Y quería decirles también que, curiosamente, cuando se estaba recabando la documentación precisa para esta denuncia ante la Fiscalía, nos ha sorprendido muchísimo comprobar que la moción que votamos en el pasado Pleno ha variado misteriosamente. La moción que votamos en el Pleno no es la misma que se ha publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña. Nosotros votamos cuatro puntos y se han publicado seis puntos. Y hay palabras que estaban y ahora ya no están. Y sospechamos que esta variación entre lo que se votó producto de la transacción con la CUP y Junts para Cataluña, lo que se votó, aquello que votamos el otro día, se ha rebajado de intensidad. Se han suprimido algunas palabras precisamente con el objetivo de limar las responsabilidades personales que hayan podido contraer y también para que el dictamen del Consejo de Estado se haga sobre una resolución que es distinta a aquella que se transaccionó y que nos presentaron a los diputados. Como es lógico y dada la gravedad de estos hechos, porque es inaudito y es insólito, no había ocurrido nunca que se vote algo en un Pleno y luego te lo encuentres redactado de otra forma en el diario del Boletín Oficial del Parlamento, pues pediremos explicaciones, pediremos a los servicios del Parlamento que nos expliquen por dónde, que nos hemos perdido para que cuando se votan cuatro puntos por separado se publiquen seis puntos y que además falten palabras en la resolución que se ha publicado, porque ya sería lo último que después de haber desobedecido, después de presuntamente haber prevaricado, ahora entremos también en el campo de las falsedades documentales en documento público. Por lo tanto, yo creo que es necesario que se nos expliquen en los servicios del Parlamento estas extrañas circunstancias.